Este es Siloes Siri Fundación Núbalo para el Mundo Entero Después de varios fines de semana que hubo mucha lluvia Se reinicia la final Y este es el partido por el segundo puesto Por el tercer puesto, perdón Acá en el campeonato del embalse del Río Cañoraleo Siloes Siri Fundación Núbalo para el Mundo Entero Estamos en el campeonato del embalse que hoy llega a su final en esta sesión Porque allá sigue el torneo, ustedes pueden observar Este Siloes Siri Fundación Núbalo para el Mundo Entero Y tenemos pues, este es la disputa, el partido por el tercer lugar Tercer y cuarto lugar acá en el torneo del embalse Hoy domingo 23 de abril de 2017 Tiro libre, aroma de gol Aroma de gol Casi, este es Siloes Siri Fundación Núbalo para el Mundo Entero En el torneo del embalse del Río Cañoraleo Domingo 23 En un semana de sábado y domingo que no ha llovido acá en Siloes Domingo 24 de abril de 2017 No, este es Siloes Amén